Esa serpiente bicéfala que se encuentra en el árbol maya, aquí la encontramos igualmente, pero es la unidad y la dualidad, no la división en la dualidad. Ese es un punto interesante porque seguramente se piensa que el Omellocan está en el lugar donde se encuentran los dioses. Y así se manejan los mitos, pero cuando hacemos un análisis, en el lugar de los dioses todo es armonía y todo es tranquilidad y todo es paz. Hay eternidad. Frank lo acaba de decir, ¿por qué aquí hay sexualidad? ¿Por qué aquí hay muerte? Porque aquí es el lugar de contrarios, porque aquí hay espíritu materia, porque aquí es el lugar de la dualidad. Cuando enganchamos la unidad en la dualidad, estaremos justamente en el punto que se juntan ambos contextos. ¿Qué quieres dar, por favor? ¿Qué es esto, Templo Mayor? En el centro de la lámina que estábamos viendo, que estamos analizando, en el centro de la lámina se encontraba este templo. Y este templo a su vez representa, en el cielo postre, fuego, la luz, agua. Cuatro cuerpos. Nuevamente encontramos la reafirmación de los principios básicos de su cosmovisión. Nuevamente aquí encontramos agua, fuego, unidos. Una sola pirámide y se encuentran juntos. Son dos cerros. ¿Se acuerdan ustedes de estos dos cerros en el Midland? Que es justamente por donde accedemos, es un axis mundi, por donde se accede al Topan o al Midland. Estamos en el ombligo del universo. Eso lo decía calendáricamente. Aquí lo están diciendo a partir de dos cerros que están unidos. Y este punto de unión es el punto que sube y que baja, que Topan al Midland. ¿Qué quieres dar, por favor? Y encontramos este diseño, ¿se acuerdan ustedes? Los cuatro puntos cardinales que son la cruz, el eje, el axis, que en este caso no es un axis, Ejecat-Mictlantecutli, en este caso es Tlaloc-Muchilopostli. Pero tienen la misma función, porque uno es masculino, es femenino, otro es terrestre y otro es celeste. Es el mismo axis, nada más que cambian los personajes. Tlaloc-Muchilopostli sigue siendo el mismo. ¿Me quieres dar, por favor? Esto sería un mapa de Tienochtitlán en los primeros años de la conquista. Y encontramos que tenía calzadas a los cuatro de ellos. ¿Qué implica eso? Bueno, este es el axis que conecta lo superior con la Tierra, lo inferior con la Tierra. Ahí tenemos al nuestro de la Tierra, el Tlaloc-Muchilopostli, el Águila, el Sol, que sea más o menos esta representación llevándolo a los aspectos más geométricos y puros. Pero estos puntos tienen que cambiar. ¿Y qué es esto? Se convierten en árboles de las esquinas. ¿Y qué diámetro tienen? El mismo que todos los demás ejes que forman el universo. Y ahí es donde salen precisamente los cuatro árboles. Una vez que hemos dividido norte, 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 ponente, arriba y abajo, les quedamos los dos para poner los cuatro árboles que sostienen o que dividen los tres ambientes. Y todos con el mismo diámetro. ¿Qué es esto? Pues es justamente esto, ¿no? Estos árboles que se encuentran en el Códice Borja, en cada rumbo, que nos muestran la parte nocturna y la parte solar. Sangre, noche, fuego, agua. ¿Y qué más es un pedernal? ¿Qué más es un pedernal? Es el centro pedernal. ¿Qué quieren dar, por favor? Apagando los colores. Quedan nada más estas dos. Naciones. ¿Qué quiere decir? Que por dentro de los árboles pasan energías de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. Y así es el de arriba. Y así es las energías, ¿no? Porque la salida elaborada no puede nunca subir hacia abajo y la otra, la que ya está elaborada, baja para el nivel de abajo. Así es el de arriba. Y en el contexto mitológico son los dioses que suben y bajan y manejan el tiempo. Así se consigue el tiempo. Y llega por los cuatro rumos. Es la escala de Jacob. Sí, es la escala de Jacob. Así es. Sí, es el Axis Mundi. ¿Quieres dar, por favor? Bueno, entonces ya les había mostrado esto. Tenemos en el centro del terminal azteca, Atonatiu. Pero son los mismos rasgos que tiene la Antecotia. Los mismos elementos. Entonces lo que estamos viendo en este disco es que es un punto donde se juntan el arriba con el abajo. Desde el punto de vista astronómico se puede decir que es un paso cenital. Es cuando se inaugura Tenochtitl, pero en un paso cenital. Pero también mitológicamente podemos decir que es el centro que une los tres zonas. ¿Le quieres dar, por favor? Bueno, estas son unas definiciones. Lo que les comentaba. Cuando sean capaces de hacer dos cosas, una, y de configurar el interior con el exterior, el exterior con el interior, el interior con el de abajo, que le reducirá a la unidad lo masculino y lo femenino, entonces podrán entrar en el reto. Esto es lo que hemos estado viendo. Nuevamente, estas cosmovisiones. Que se dan en diferentes partes, pero que son universales. ¿Le quieres dar, por favor? Esto es otro medio. Pero, este, esta es otra manera de leerlo. O también aquí hay otra manera de leerlo. ¿Cómo? Bueno, ¿se acuerdan ustedes cuántos inframundos y cuántos cielos hay, según nosotros, en la mitología? No me interesa. No me interesa. Cuando empezamos a contar, Y salimos. nueve, diez escuintil once sumarlin doce, malinali y volvemos a entrar y volvemos a entrar y volvemos a entrar y volvemos a entrar 9 y 13 9 y 13 y pasamos por los cuatro rumas curiosamente me impresiona los cuatro que están aquí afuera porque hay una lámina en donde están en la lámina de los días del todo dice feyerbari se encuentran separados también, de todas las presiones se encuentran separados se las voy a traer la próxima no me da tiempo de ponérselas ahí pero nuevamente nos hablan de los cuatro rumbos, de los cuatro puntos nuevamente números importantes 9 y 13 en su cosmovisión y por supuesto el centro donde se juntan los dos ¿se acuerdan ustedes que hemos estado viendo cosmogramas en donde se funda el centro a partir de huesos de este de tibias pero yo creo que completo la información de esta con la otra lámina que les comento que tienen estos signos por la parte para que sea este más amplio yo creo que lo dejamos aquí esa es la la idea de esta plática ver diferentes lecturas en una sola lámina que tienen conceptos universales y además estilísticos de un pueblo que mantuvo todavía la escuela y la iconografía aún dentro de la colonia ¿alguna pregunta? bueno muchas gracias 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 oye quedaron varias preguntas también varias preguntas por ejemplo la de la trachinoli me hablaste de la trachinoli bueno porque está de moda ahora en internet discutir si mira esto es lo que plantea que en realidad el tipo de México no tiene una serpiente sino solo una trachinoli ¿qué opinas? psicólogicamente o no ¿qué sería lo que queda ahí? bueno yo considero que incluso se pudieron poner ah sé que regresaste ¿no? ¿te puedes regresar la trachinoli? porque está muy fuerte la discusión sobre eso ahí está ahí lo tenemos ahí está ¿por qué un ritmo de trachinoli en vez de una serpiente que es lo que corresponde así como del serpiente formado? del serpiente primario claro de la obra de serpiente ¿por qué una trachinola? bueno estamos hablando de mitología ¿no? no estamos hablando de conceptos históricos o físicos pero yo te pregunto la polaridad ¿y por qué sustituye a la serpiente en ese punto? hay una versión que leí donde dice que la serpiente se le pone en la colonia eso también sirve pero definitivamente hay pájaros con serpientes en todo el arte de la humanidad incluso en el codice se le pone el pájaro con serpiente y ahí están hablando de elementos sí 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 incluso hay un relieve mexica no sé si te acuerdas del cubo un cubo que tiene por un lado el pájaro que le sale la serpiente la boca en el caso del codice encontramos esto del pájaro con la serpiente pero estamos hablando de astronomía sí estamos hablando de tierra sol luna etcétera no hay duda que la dualidad o la polaridad se establece entre pájaro y serpiente y que eso es un icono mesoamericano más antiguo pero bueno ¿por qué específicamente los mexicanos sustituyen la serpiente no el pájaro por una patina el simbolismo tiene que ser similar claro es decir el polvo se tiene que respetar eso no se puede quebrar es decir simplemente que los mexicanos no tenían serpiente es una chapucería no es por ello bueno aparte la serpiente es la los siglos repetitivos constantes continuos desde el nacimiento ¿no? representa la tierra la serpiente es polar la serpiente también trae fuego y agua es húmeda pero el veneno es fuego el veneno es quínamo como dicen los mayas el calor es intenso que mata el serpiente es fuego y agua yema purifica y femenina es fálico pero no viene es femenino lunar la cosa es que las versiones de ángel y serpiente se la contaban a Durán Durán pero acuérdate que Tracaele quemó todo y le hizo todo un peligro y la alcumia cuando me chica entonces no sabemos que es real que no no pero la buena no Tracaele le mandó a todos los códigos y eso pero la ecografía no sabemos que chica en general pero evidente que se contrapone a que en todos lados aparece claro porque eso es el soberbo y esa lámina es el mejor ejemplo de cómo se resuelve ese asunto si me permite me llevo allí porque creo que vale la pena dejar eso fíjate que aquí no solo hay un atlachinolio te agradezco mucho que hayas puesto esta imagen porque en el relieve original yo nunca distingo lo que hay acá abajo si de aquí sale finalmente el atlachinolio que es la expresión final del dibujo del diseño pero de dónde sale te estás fijando esa cabeza es algo más que una cabeza esa cabeza es un cauchical te fijas esa cabeza es un recipiente del agua quemada es la misma vasija que el ombligo del chamolo ves la cabeza está representada como un cauchical que es la entrada del nictlán por eso tiene una calavera y de ahí nace y finalmente el agua quemada pero la cuestión es que el recipiente del agua quemada ¿cómo se dice en náhuatl? este coxical ese es el nombre digamos teológico o el apodo pero literalmente ¿cómo se dice? coatro el co y el apta lo que tenemos aquí es un huevo de palabras bueno eso se puede representar por una tuchinón o por una cero es un huevo de palabras para el que conoce el simbolismo sobre todo para el que lo conocía hablando de una voz es un huevo de palabras que es óptimo en agua digamos y por supuesto de la chica que no incluye sino que al contrario redimensiona ese con es un huevo de palabras